¡Literal! Aquí se trabaja a todo vapor, altas temperaturas a nivel nacional y en esta ocasión vengo a presentarles a una familia que está aprovechando al máximo el calor del verano. Bueno, estoy en Helados Premium de México y su sabor, un emprendimiento que nació en Santa Ana, pero poco a poco está llegando a diferentes puntos de El Salvador. Bueno, el proceso del helado artesanal es el primer paso, la selección de la fruta de primera calidad, luego viene el proceso de sanitización de la fruta que lo hacemos a través del agua donde la vamos a lavar, le ponemos vinagre de manzana o ácido acético y alcohol, luego la lavamos, luego la secamos, luego la metemos al molino, la procesamos y luego pues la preparamos la mezcla, que es una mezcla exclusiva, ¿verdad?, de México y su sabor. Algunos les dicen nieves, otros sorbetes, lo cierto es que se han posicionado porque son 100% naturales y hay a dónde escoger. En este negocio a diario se preparan más de 50 sabores de sorbete, ¿qué le parece? ¡Vaya menú! Y es lo que aman los clientes. Es un helado muy delicioso, tiene un sabor muy especial, según el sabor que pidan, ¿verdad? A mí como me gusta el picante, pues este picantillo está excelente. Tenemos tiempo de estar probando estos sorbetes y es lo mejor que, si no de los mejores, uno de los mejores que hemos probado. Realmente tienen un sabor especial. ¿Pero por qué el negocio se llama Helados Premium de México? Porque los primeros sorbetes que estas personas elaboraron fueron con recetas de dicho país. De hecho, son los que abanderan el menú, los más buscados, los picocitos, los ácidos, por ejemplo. Uno de ellos es el de piña loca, que va hecho a base de dos clases de piña, la piña ácida y la piña dulce, con una mezcla de salsas mexicanas y chilito, ¿verdad? También tenemos este delicioso helado de chamoyá de tamarindo, que va hecho a base de tamarindo 100% natural, bien cargado de tamarindo, con diferentes salsas también mexicanas y chile. También tenemos la nieve de limón con tequila, que la base es el limón, 100% puro limón, y lleva tequila jarana. Se puede decir que en esta sorbetería son los reyes del sabor, y todo nació por puros deseos de salir adelante. Comenzaron elaborando pequeñas cantidades, pero la demanda creció, al punto que ahora estos sorbetes se comercializan en diferentes municipios. Por medio de terceros, los más de 50 sabores están disponibles, y los emprendedores también cuentan con esta unidad, que recorre barrios, comunidades y colonias de varios departamentos. El negocio que visitamos, hablando a lo salvadoreño, se encuentra en la zona de la terminal de autobuses Ametapán, al final de la 25 en Santa Ana. Hasta aquí llegan muchas personas, buscando bajar el calor, con un delicioso sorbete artesanal y natural. Y es así como logramos mantener esa cantidad de sabores, trabajando todos los días, todos los días, un día hacemos un sabor, otro día hacemos otro sabor, y así vamos seccionando para tener un stock de producto ahí disponible, para cuando la persona lo necesite. Si en la variedad está el gusto, nombre se quedará aquí por mucho tiempo. Para decirle que hasta sorbetes fitness elaboran estos emprendedores. También están los con piquete, que claro, llevan un toque de tequila, ron, cerveza o mojito. Pero los más vendidos son los de ingredientes mexicanos, combinados con todo tipo de fruta. Para el calor del verano, en serio que visitar este local es una experiencia que vale la pena una y otra vez. Solo vea, ¡qué delicias! Con imágenes de Juan Antonio Castellanos, Julio Guevara. Olores y sabores.